Debería sentirte orgullosa Estoy haciendo lo que tanto me deseas Que me aleje de ti No fue fácil, no es fácil aún Cada maldito día es una puta Lucha más conmigo mismo Para no llamarte puta Para no dejarte un maldito mensaje Es más, dejé de escribirte Esos malditos mensajes Maldita puta Donde pedía que volvamos a ser felices Los dejé Debería sentirte orgullosa Porque estoy haciendo lo que tanto querías No negaré que aún te pienso Pero ya no como antes Las lágrimas cesaron No aprendí a caminar solo Los recuerdos seguirán en mí por mucho tiempo Pero estoy aprendiendo A vivir con ellos dentro de mí Borré nuestros recuerdos grabados Sin fotografías Te estoy olvidando como tantas veces me pedías Mientras me veías llorando de amor por ti Suplicándote amor me estoy curando Sé que di lo mejor de mí Te di mi mejor versión Con errores sí Pero quién es perfecto Nadie Debería sentirte bien por mí Ya entendí que soy parte de tu pasado Que no pertenezco Que no pertenezco a tu presente Y sé que no estaré en tu futuro Me curaré y si cargo un maldito día Volveré a dar el gran amor Que llevo dentro de mí A otra persona Que sí se lo merece Sí, ese amor bonito Un amor bonito Que por primera vez lo experimente contigo Y no me arrepiento No me arrepiento Maldita puta De haberte conocido Porque también Me diste una gran lección Que no importa cuántos aciertos tengas Solo te fijarás En el primer puto error Pero bueno Aprendí y entendí que a veces Dar mucho no es bueno Somos una imposibilidad En un universo imposible No puedo odiarte No se puede odiar a quien amaste Me lastimaste Y nunca te importó eso Vi como elegías a otras personas Y jamás a mí Yo que buscaba un sinfín de razones Para seguir juntos Pero aún así No te guardo rencor Por ello espero llegue a tu vida Alguien que pueda darte un amor Mucho más grande Que el que tuviste Un amor al que no le importe Perder el puto orgullo A quien corra a buscarte Para no perderte Aunque lo dudo Sé que nadie Podrá amarte más O como lo hice yo Y te darás cuenta Que todo el mundo Comete errores Pero nadie te hará sentir El amor como yo lo hice Debería sentirte orgullosa de mí Te estoy olvidando Somos una imposibilidad En un universo imposible Somos una imposibilidad En un universo imposible Debería sentirte orgullosa de mí 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 Que te la pidas